¿Qué tal amigos? Bienvenidos, Doctor J, Fútbol & Fan. Bien, si hay un jugador al que parece, o que parece, que se va a ganar galones de aquí a final de temporada, es Militao. Y dejadme que os diga algo. No solo es que el jugador marcó el gol frente al Alcoyano, no solo es que hizo una gran actuación frente al Alavés, sino que además, en medio de toda esta controversia, polémica, incertidumbre, acerca de lo que va a ocurrir con Sergio Ramos, que tiene toda la pinta que se va a marchar, evidentemente el principal beneficiado es Militao, porque además todavía no sabemos nada acerca del futuro de Nacho y porque además en 2022 finaliza el contrato de Varane, que podría quedar supeditado a la situación económica. Me refiero a su renovación y lo de Marcelo, que muy probablemente también se marche. Entonces, con una línea defensiva que se va a adelgazar, dadas las circunstancias, de manera inminente, lógicamente quien va a ganar muchos galones y a quien van a dar muchos galones también es a Eder Militao. Eder Militao yo creo que sigue siendo ese central que tiene muy buenas características para ser un buen central. Es un tipo alto, es un tipo que suele estar muy rápido al corte, es un tipo que suele ser muy seguro, excepto lógicamente cuando no tiene la suficiente experiencia, como le pasó en los partidos que le pusieron la pasada temporada, principalmente en los que lógicamente no convenció a nadie porque el muchacho, pues como aquel que dice, acababa de llegar y todavía le faltaba hacer un partido como el del Alcoyano o como el del Alavés para ir ganando minutos, ir ganando experiencia e ir ganando confianza en sí mismo. Pero yo creo que es un jugador que puede perfectamente pasar al papel de Barano Ramos en el centro de la defensa y dejar eventualmente a David Alba como reemplazo en el lateral izquierdo de Marcelo o alternarlo incluso con Militao como central. Yo creo que hay posibilidades y efectivamente además para eso fichamos a Eder Militao, es decir, no podemos dar por perdido a otro fichaje de 2019 ya directamente porque no funciona. Jovic se ha marchado, Hazard es un desastre, de momento, claro, ya también vamos a perder o a dar por perdido ya a Militao. Hombre, yo creo que debemos darle esa oportunidad de que se gane galones en la defensa, pero para eso primero hay que darle un poco de confianza y que él se sienta confiado en el campo precisamente para no fallarnos. Así que ojo porque Militao puede estar ahí entre esos jugadores que ganen mucha experiencia, que dé un puñetazo en la mesa y que diga, oye, que aquí vinimos al Real Madrid para algo. Ojalá y le salga todo como quiera. Así que nada más, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuran Fan.